Una chica con resultados espectaculares, ok, voy a poner aquí, ella es médico de profesión, médico cirujano, coach de bienestar, de verdad, ha tenido una transformación con los resultados de nuestros productos y en la parte económica, y hoy tenemos mitos y verdades acerca de la pérdida de grasa, así que sin quitarle más tiempo, nuestra amiga la doctora Vanessa Aprucese, bienvenida Vanessa. Hola, hola, buenas noches, pueden confirmarme si se escucha bien. Excelente. Ok, primero que todo bienvenidos a esta sesión de bienestar como todos los martes, donde vamos a aprender algo nuevo acerca de la alimentación, algo nuevo que nos va a servir para lograr el resultado que estamos buscando. Entonces, en un segundo compartimos pantalla y les ponemos la presentación. A ver, ahí está. Entonces, vamos a conversar el día de hoy sobre los mitos y verdades que existen sobre la pérdida de grasa corporal y pérdida de peso, porque la verdad van muy entremezclada una con la otra, pero lo cierto es que ahí afuera hay una cantidad de comentarios que escuchamos diariamente que muchas veces nos hacen desviarnos del camino correcto a un resultado saludable y óptimo, que es lo que estamos buscando. En este caso puede ser solo pérdida de grasa para mantener tu peso, puede ser pérdida de peso y grasa, y vaya que pare usted de contar. Mi nombre es Vanessa Pruchese, soy médico, especialista en control de peso, obesidad y nutrición deportiva, y este es mi último resultado. Pues luego de mi embarazo, aumenté 13 kilos y en tan solo tres meses ya había llegado a mi peso que tenía antes de salir embarazada, y en solo cuatro meses ya estaba como la imagen que puedes ver a la izquierda, donde la verdad había perdido todo el peso y estaba perdiendo mucha grasa. Así que hoy en día estoy trabajando por ganar masa muscular, quemar grasa y seguir tonificándome, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, valga la redundancia. Primero que todo, como les dije, bienvenidos, me gustaría que pudiésemos hacer uso de las reacciones que tiene esta plataforma, a través de las cuales tú puedes colocar levantar la mano o alguna otra reacción. Así que me gustaría que pudiesen reaccionar levantando la mano las personas que están aquí por primera vez. Primera vez que se conectan, apenas llevamos unos 6-7 minutos después de las 8 y ya casi son 400 personas en esta sala. Así que mira, hay muchas personas que están aquí por primera vez, y me encanta que estés aquí por primera vez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de salud, vamos a hablar de formas para que tengas una mejor salud, un mejor resultado, sí un mejor cuerpo, llamémoslo de esta manera, un mejor resultado físico, pero que se refleja en muchas áreas de tu vida, que te da motivación, que aumenta tu amor propio, que te hace sentir segura o seguro de ti mismo, y que te ayuda a lograr el éxito en todos los ámbitos de tu vida. Así que bienvenido a toda esa cantidad de personas que están conectadas hoy por primera vez en esta llamada. Lo primero que quiero decirte es que hay un gran problema, un gran problema a nivel mundial, y es la obesidad. Por ahorrar tiempo y dinero, realmente comemos lo que sea, y una de cada 10 personas, solo una de cada 10 personas en el mundo se alimenta de forma óptima. Así que poco a poco nos convertimos en lo que comemos. La pregunta es, ¿qué comes tú? Pero lo cierto es que según la Organización Mundial de la Salud, el 71% de las muertes que ocurren cada año ocurren por causas que pueden ser evitadas. Y esto lo digo con toda la seriedad del mundo, porque si de cada 10 de los que estamos aquí, que ya vamos a llegar a 500, 1, 2, 3, pudiésemos tomar la decisión de prevenir estas enfermedades, esta no sería la cifra, sería mucho menor. Así que dentro de todo estamos trabajando para mejorar un problema de salud mundial. ¿Qué ocurre? Que estas enfermedades o estas causas de muerte que tienen estas estadísticas son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. Y tú y yo seguro hemos escuchado por nuestra cultura centroamericana o nuestra cultura latina, que nosotros somos diabéticos o somos hipertensos porque es la genética, porque eso lo heredamos de mamá o de papá, porque ellos fueron o eran o son diabéticos hipertensos, y para ustedes contar. Y la verdad es que la genética solo tiene una carga del 30% de probabilidades, pero el otro 70% se lo estamos colocando nosotros en los hábitos que heredamos de nuestras familias. Y esto te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. A muchas personas hoy en día tú le preguntas, sobre todo en mi país Venezuela, si comen granos. Por ejemplo, lentejas, frijoles, arvejas. Y en este país es muy común que las personas te digan que no, que solo comen granos cuando comen pabellón. Y el pabellón es un plato típico de Venezuela que tiene arroz, plátano, carne, y una porción pequeña de granos guisados. Entonces, la cultura en la que hemos crecido nos ha heredado, digámoslo así, una tradición y una alimentación que es poco, poco, saludable, desbalanceada totalmente, y es eso lo que queremos ir mejorando con el tiempo. No solamente para que tú logres bajar el peso que quieres bajar, o tonificar lo que quieres tonificar, o quemar la grasa que quieres quemar. Eso es muy cierto. Pero las personas que viven contigo en casa se alimentan dependiendo de cómo tú, que probablemente eres el que está conectado o la que está conectada el día de hoy, cocinas. Entonces, hoy vas a aprender nuevas herramientas y nueva información para que las personas que estén en tu casa también se alimenten de una forma más saludable. Ahora bien, iniciamos con el tema de hoy. Lo primero que quiero que sepas es qué es la grasa, qué es la grasa corporal, ¿ok? Resulta que la masa grasa es un componente de tu cuerpo. En tu cuerpo, tu cuerpo está conformado por varios elementos. El primero es el hueso que nos sostiene, ¿ok? Pero lo que une, ya vemos de esta manera, todos esos huesos son los músculos o la masa muscular. También tenemos la grasa y también tenemos los tejidos y los líquidos. Entonces, la masa grasa es simplemente un componente del cuerpo, tan necesario como todos los demás, por cierto, y muy importante dentro de la composición corporal. ¿Por qué? Porque las grasas forman las membranas de cada célula. ¿Sí? Forman las membranas de las células de tu cuerpo. Así que las grasas son importantes y no tenemos que nombrarlas como si fuera un tabú o algo, o un veneno o algo negativo que tiene nuestro cuerpo. La verdad, es tan necesario como el resto de los componentes, pero es la más variable de todas y depende si se compara varios individuos, la composición es distinta, o una misma persona en varias etapas de su vida. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro lo que son las grasas y dónde están ubicadas, vamos a hablar un poquito sobre el uso de las fuentes de energía para mí. Es decir, para vivir, mi cuerpo utiliza energía, evidentemente. Tu carro, si no tuviese motor, no encendería. Y tu cuerpo y el mío están encendidos 24-7. Porque aún cuando duermes, tu cuerpo está funcionando y hay ciertos sistemas que no paran de funcionar. Y esto necesita energía constante. De allí que existe este nombre de metabolismo basal. Porque, digamos, es la cantidad de energía que tu cuerpo necesita o que produce para estar vivo. ¿Ok? Entonces, hay distintas fuentes de energía en nuestro cuerpo, así como hay distintos componentes dentro de nuestro cuerpo. Y estas fuentes de energía básicas, simples, sencillas, son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Estos son los sustratos de energía que tiene nuestro cuerpo. Y en la medida que nuestro cuerpo utiliza esa energía, va a ir necesitando ciertos otros procesos. ¿Ok? Entonces, para explicarlo de una forma muy sencilla, para que tu cuerpo comience, vamos a explicarlo relacionado con el ejercicio. ¿Ok? Para que tú puedas ver ese efecto. Si yo comienzo a hacer actividad física, ¿Ok? En los primeros minutos que yo comienzo a hacer ejercicio, el cuerpo utiliza la energía que tiene siempre disponible de primera. Y estos son los carbohidratos. Basado en el azúcar en sangre o la glucosa, ¿Ok? Que tenemos en la sangre, es la energía disponible rápidamente, inmediatamente. O es la primera opción de energía o el primer sustrato de energía que tiene nuestro cuerpo. Pero es limitada, ¿Ok? Recuerden que la glicemia o la glucosa en sangre es la fuente de energía principal para nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, ella siempre está disponible, pero se agota rápidamente. Luego que utilizamos los carbohidratos, llamemos que tenemos más de 10 minutos haciendo actividad física y comenzamos a realizar una actividad aeróbica, es decir, que necesita oxígeno. Entonces, comenzamos a utilizar las grasas en una actividad física moderada. Luego de los 20 minutos, comenzamos a utilizar o a necesitar que las grasas se oxiden. Comenzamos a sacar glucógeno de los músculos, comenzamos a utilizar glucógeno del hígado y luego, entonces, el hígado comienza a trabajar para seguir produciendo energía a través de las proteínas. ¿Ok? Entonces, tenemos tres fuentes de energía. La que primero se utiliza son los carbohidratos, luego se utilizan las grasas y luego, cuando ya llevas más de 60 minutos realizando un ejercicio de intensidad moderada continuo, el sustrato energético que se utiliza es la proteína. ¿Ok? De allí que viene esto muy famoso de la cetogénesis y la dieta keto, pero no son el tema de otros. Entonces, vamos con el primer mito, ya que hemos aclarado cuáles son los sustentos y los sustratos de energía que utiliza nuestro cuerpo. Primer mito de la noche. La única manera de perder peso es con un régimen radical de ejercicios. Y aquí voy a necesitar que me ayuden con las reacciones porque me encantaría que pudiesen identificarse cuántos de ustedes en su transcurso de la vida han pensado que para bajar de peso lo principal es hacer ejercicio y se han dedicado a hacer ejercicio por incluso, mira, yo tuve la experiencia de hacer ejercicio en una época de mi vida dos veces al día. Iba en la mañana, regresaba a mi casa, iba a trabajar lo que fuera y en la noche volví a ir. ¿Por qué? Porque pensaba que hacer ejercicio con un régimen radical era lo que me iba a ayudar a llegar a mi peso ideal. Y puedo contarte parte de mi historia y es que no es así. ¿Por qué? Porque a mí muchas personas me miraban y decían, tú tienes sobrepeso quizá, pero no eres muy gorda. Solamente haciendo ejercicio vas a tener resultados. Y no vi ningún resultado en un año haciendo este régimen radical de ejercicios que te estoy comentando. Es muy común que suceda esto. ¿Por qué? Porque si no aprendemos que es la verdad, si no aprendemos que se ha demostrado que un régimen estricto de ejercicio sin cuidar la comida no tiene el mismo resultado, podrías perder hasta un 80% del trabajo que estás haciendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si al día de hoy decides llevar una vida más saludable, la fórmula secreta es tener una alimentación sana y balanceada y actividad física constante. Una sola quebrada de la otra tiene mucho menos resultado. Y cuando tus resultados van exageradamente lento o ni siquiera los ves, te desmotivas y no continúas haciendo el trabajo. Así que siempre recomendamos esta llave especial de alimentación más actividad física. Sin embargo, el mayor porcentaje del resultado lo tiene la comida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que he visto, mira, en cantidades industriales, personas que piensan que comer y bajar de peso solamente se refiere a bajar calorías. Y entonces compras un producto y solo miras la cantidad de calorías, calorías, calorías. Y hoy en día puedo decirte, para que veas un ejemplo extremo, que si yo solo como cinco paquetes de galletas de soda al día, voy a bajar de peso en una semana. ¿Tú crees que no? Sí voy a bajar de peso en una semana. ¿Por qué? Porque es muy básico. Estaría comiendo muchas menos calorías de las que necesita mi cuerpo. Pero al cabo de un mes o unas semanas, la deficiencia nutricional que mi cuerpo va a tener será tal que probablemente me estanque en el proceso e incluso sumen otras consecuencias de salud a mi vida. Entonces, solo ejercicio no me funciona. Solo alimentación funciona lento porque la alimentación tiene el mayor porcentaje de responsabilidad. La fórmula especial, 70-30. Une los dos, dedica al menos tres días por semana a hacer actividad física y hazle caso a tu coach, a la persona que te invitó el día de hoy, a que te alimentes de forma nutritiva saludable, bajando el consumo de calorías. Siguiente mito. Solamente vamos a hablar de cinco. Si quitas los carbohidratos de tu día a día, bajarás de peso. Y yo te pregunto, si eres latino o centroamericano, ¿te gustaría que te dijeran que más nunca vas a comer pan o que más nunca vas a comer arepas, que en este caso es muy común acá, o que no vas a volver a comer pasta? La verdad es que yo no podría vivir sin ellas, aunque no forman parte de mi día a día. Pero los carbohidratos, así como las grasas como componente de nuestro cuerpo, los carbohidratos son necesarios en tu alimentación. ¿Qué sucede? Que tenemos que hacer una selección adecuada de los carbohidratos que queremos. Carbohidratos que vienen acompañados de fibra, no solamente harinas refinadas. Sí, porque los alimentos ultraprocesados o las harinas refinadas o cargadas de azúcares o de químicos, la verdad, solo inflaman nuestro cuerpo. Pero qué bien que en tu alimentación puedan existir cereales, puedan existir granos, que te ayudan con su contenido de fibra a que incluso tu tubo digestivo funcione mejor, tu flora intestinal mejore, y que tengas esa fuente de energía que también es necesaria para ti constantemente. ¿Por qué? Porque tu cerebro la necesita, la utiliza de la sangre y porque tu vida y tu día a día pues también la necesitan para ser feliz. Además, una dieta muy restringida de cualquiera de los componentes o muy excedida de cualquiera de los macronutrientes puede generar consecuencias de salud a largo plazo. ¿Ok? Así que siempre el éxito estará en el balance. Vamos a ver otro mito por aquí. Ay, me encanta este. Si sudas más, quemas más grasa. Yo pensaba así. Yo creía que era así. En la época en la que entrenaba, dos veces al día, creo que tenía como 18 años y en el camino pues entendí y estudiando al respecto que no es cierto. No depende de si sudas o no sudas que quemes más grasa o que no quemes. Los fluidos del cuerpo lo que te reflejan es o la sudoración está mucho más relacionada con el estado de hidratación de tu cuerpo y la termorregulación. Es decir, cuando tú tienes fiebre, ¿qué hace tu cuerpo? Le da frío, ¿verdad? Y así va. Pero cuando dicen comienzas a sudar la fiebre, cuando tu temperatura comienza a bajar, comienzas a sudar. Tal cual es lo que ocurre con la sudoración cuando realizas actividad física. ¿Qué pasa? Que tú piensas que como estás sudando quiere decir que te estás esforzando, pero no necesariamente tiene que ver con la pérdida de grasa. De hecho, te dejo un tip. Si la intensidad del ejercicio que estás haciendo es muy alta, automáticamente la oxidación de las grasas comienza a bajar. Así que la quema de grasa tiene éxito cuando la intensidad es moderada. ¿Ok? Ni leve ni muy intensa, pero cuando es moderada. Entonces, la pérdida de grasa no está relacionada con la sudoración. Obviamente, si caminas en vez de hacer una actividad física digamos un poco más intensa y ni sudas, es un reflejo de que tampoco estás quemando grasa, ¿sí? Pero no tiene que ver con el sudor, sino con el esfuerzo y la frecuencia cardíaca y tu resistencia cardiovascular que pone en práctica. A ver, yo creo que este es el último. Los alimentos light o bajos en grasa son siempre una opción saludable. Mira, hemos caído en este error tantas veces y siguen comercializando esta cantidad de productos increíblemente como la Coca-Cola cero y disculpen la no publicidad, pero tengo muchos pacientes alrededor del mundo que creen que están comiendo más saludable porque cambiaron una Coca-Cola a 100 por una Coca-Cola cero y la verdad es que este tipo de alimentos que dicen en un sello sin azúcares o sin sodio o bajo en sodio o bajo en grasa sacrifican siempre otras cosas. Entonces tenemos que ser muy precavidos a la hora de leer las etiquetas de cada producto que vamos a comer porque muchos dicen light y decimos ya está mayonesa normal ya no voy a comprar ahora voy a comprar mayonesa light y al final sigues perjudicando tu resultado incluso solamente en los yogurts como la imagen que tienes aquí podríamos hacer una clase de la cantidad de yogurts y cuán precavidos tenemos que ser a la hora de leer una etiqueta y comernos el yogur adecuado que nos ayude en el resultado que estamos buscando y todo depende porque una persona que solo quiere bajar de peso podría consumir cantidades de azúcares pero una persona que quiere bajar de peso y tiene resistencia a la insulina o es diabética debe tener mucho más cuidado con los alimentos que lleva a su boca cada persona es única es irrepetible pero debemos tener siempre mucho cuidado con esta información que no es verdadera pero que por culturas o tradiciones se ha hecho común escuchar entre las personas ok ah me faltaba una el ejercicio cardiovascular es el mejor para bajar de peso y quemar grasa antes eso se estilaba muchísimo en los 90 se estilaba muchísimo que hacíamos mucho ejercicio cardiovascular de hecho hablando de la sudoración y la pérdida de grasa veíamos gente caminar en las plazas como con unos uniformes podría llamarse de esta manera como de plástico y las personas terminaban sudando la gota gorda al terminar de hacer su caminanza y en este caso siempre era caminar trotar hacer clases grupales pero nunca tocaban una pesa ¿por qué? porque pensaban esto que solo el ejercicio cardiovascular los iba a ayudar a bajar de peso y muchas personas también hoy en día dicen déjame bajar de peso yo los primeros tres meses voy a bajar de peso y luego agarro las pesas porque si no me engordo y es un total y absoluto mito hoy en día está demostrado que científicamente el trabajo combinado de peso y ejercicio aeróbico o cardiovascular como lo llamamos coloquialmente tiene efectos mucho más beneficiosos en la pérdida de peso y grasa manteniendo siempre tu frecuencia cardíaca en una intensidad moderada ¿por qué? porque el ejercicio de peso va a ayudar a que tu músculo se fortalezca y recuerda que el músculo ayuda a que se oxide más grasa entonces ayuda a mantener tu masa muscular o aumentar tu masa muscular y por otro lado mantener tu frecuencia cardíaca elevada lo que hace que siga oxidando y oxidando y oxidando grasa un ejemplo típico de esto son las nuevas versiones de ejercicios aeróbicos que realmente son circuitos mezclados de HIIT que son entrenamientos con intérvalos ejercicios funcionales también es otra manera de llamarlos también son ejercicios por circuitos y son ideales para la pérdida de peso y para la pérdida de grasa sobre todo porque no trabajas con mucho peso cuando recién estás comenzando y es ideal para las personas principiantes que van iniciando un programa de actividad física y que pueden irle aplicando la intensidad de acuerdo a su capacidad y tener un resultado ideal un resultado excelente y que a la par que disminuye la grasa aumentan o mantienen su masa muscular para un resultado óptimo así que no le tengas miedo al peso simplemente hazlo también de la manera correcta y apóyalo en la alimentación porque yo no sé quién de ustedes ha visto estas personas que van al gimnasio para aumentar de masa muscular y tú las ves como gorditas o sea tú las ves fuertes pero se ven como gorditas y tú dices ya va entonces que la grasa se le puso dura o qué fue lo que le pasó simplemente esta persona fue a entrenar y jamás cuidaron que comían así que si no cuida lo que come y sigue aumentando masa muscular sigue aumentando de peso y obviamente se va a ver de esta manera ok entonces creo que esos han sido los cinco mitos que de los que vamos a hablar el día de hoy y voy a comentarte rápidamente cuál ha sido mi combinación especial mi combinación especial para darle nutrición a mi cuerpo de manera efectiva bajar la cantidad de calorías que necesito para bajar de peso para quemar grasa y para darle ese balance que mi cuerpo necesita porque muchas veces como te dije nos basamos en las calorías pero hoy en día es mucho más importante seleccionar los alimentos adecuados para tener el resultado que estamos buscando y no fijarnos tanto obsesivamente en lo que son las calorías así que bueno mi programa ideal es un programa basado en los suplementos de la marca Herbalife Nutrition esta es una marca reconocida a modo internacional así que no importa el país donde estás el día de hoy estoy segura pueden llegar a tu casa son productos de excelente calidad yo los utilizo personalmente como cliente los recomiendo como médico a todos mis pacientes porque la verdad he tenido resultados maravillosos no solamente yo sino mis pacientes mis asesorados alrededor del mundo y la verdad es que están basados en darte nutrición con pocas calorías te ayudan a mejorar tus resultados ¿por qué? porque el contenido nutricional es óptimo no pierdes tanto tiempo sumando sacando restando multiplicando ni dividiendo sino que comienzas a simplemente vivir tu vida de una forma más saludable y mucho más práctica y sencilla así como te lo dije te ayudan a tener una vida práctica y sencilla te toma tres minutos tener tu desayuno tener tu cena tener tu merienda o tu post-workout listo utilizando estos suplementos de la Marca Herbalife y te digo que la verdad antes de comenzar a llevar esta vida saludable yo particularmente me encantaba todo lo instantáneo y hoy en día muchos de nosotros también lo hacemos ¿por qué? ¿por qué tomas gaseosa? porque está lista no vas a ir si la gaseosa la tuvieses que ir a preparar créeme que tomarían gaseosa la mitad de las personas en el mundo que lo hacen y así todo lo que en nuestra vida digamos es un vicio o se ha convertido en un mal hábito es porque ya está listo yo soy fanática del pan y cuando no soy consciente del resultado que estoy buscando me excedo de pan ¿por qué? porque cuando tú abres la nevera siempre está el queso listo y cuando tú abres la panera si siempre compras pan el pan siempre está listo no tienes que prepararlo pero si tienes que preparar pollo te da mucha más pereza o prepararte una gelatina entonces se trata de ser un poco más eficiente o de hacer un poco más eficiente nuestro presupuesto sustituyendo ciertas cosas y una de las cosas que yo sustituí y me encantó es que yo tomaba mucho té instantáneo de estas marcas como Nistee Té listo Té Lipton cualquiera la que fuese y hoy en día hice ese cambio del té listo instantáneo al té de Herbalife y le he dado una cantidad de antioxidantes y nutrición a mi cuerpo y un resultado que no te puedo contar lo que ha cambiado y mi vida o mis hábitos siguen siendo básicamente los mismos porque sigo tomando mi té instantáneo si me entiendes más o menos el ejemplo que te quiero dar entonces el primer producto del que quiero hablarte es el batido fórmula 1 es una comida balanceada nutritiva y rápida es como si tuviese el desayuno listo en la nevera solamente lo tienes que meter al microondas y sacarlo tal cual este batido fórmula 1 tiene todo lo que tu cuerpo necesita todos los nutrientes es bajo en carbohidratos tiene gran cantidad de proteína porque sobre todo es personalizable tiene 10 gramos de proteína por porción y adicionalmente a eso tiene vitaminas y minerales que tu cuerpo y el mío necesitan para vivir y para funcionar correctamente lo puedes preparar en 3 minutos caliente como un café frío cremoso de batilisto como tú lo decidas puede ser tu desayuno puede ser una merienda puedes hacer recetas con él puede ser tu bebida post entrenamiento o puede ser una cena ligera y te cuento que particularmente yo que sufro de problemas digestivos como la gastritis desde que tengo 11 años de edad para mí este ha sido el gran secreto de dormir feliz porque si yo como carnes o como huevo en la noche sobre todo si uso aceite para hacerlo revuelto o algún tipo de cosas duermo muy mal con mucho reflujo y decidir tomarme mi batido en la noche como mi cena ha sido para mí un secreto mejor guardado no sobre todo para tener resultados maravillosos sino para yo dormir y sentirme bien porque cuando tú duermes bien te despiertas al otro día con otra motivación con otra actitud con otro humor y eso para mí ha sido espectacular también tenemos el terpal ya te lo comentaba es un té instantáneo viene mezclado de hierbas y tés como el té negro como el té verde que por cierto el té verde sí ha demostrado algún tipo de efecto sobre la pérdida de grasa y a mí me encanta utilizarlo pero no solamente antes de entrenar en este caso ahorita me lo estoy tomando en las mañanas forma parte de arrancar mi día mezclado con el herbal aloe del cual llevamos a comentar con el guaraná y con la fibra y para mí arrancar un buen día significa tomarme algo delicioso que me recarga de energía y que me mantiene sano y este es mi mezcla perfecta para ese momento también tenemos el herbal aloe que es un toque de frescura a tu tubo digestivo tiene todos los beneficios de la sábila pero sabes la sábila tiene algunas toxinas cuando tú tomas la planta de tu casa Herbalife ha retirado todas esas toxinas y las ha digamos depurado en una bebida que además sabe delicioso para que puedas acompañarla solo con agua o incluso mezclarla con tu té cada día de tu vida para mí este ha sido también indispensable en la mejoría de mis problemas digestivos pero ya forma parte de mi día a día recuerda que todos estos productos son suplementos son alimentos no son medicamentos así que no se recomiendan como si fuera una receta ni nada por el estilo los agregas a tu día a día y complementan un estilo de vida realmente saludable y feliz también tenemos el NRG de Guaraná esto es energía adicional y cuando más lo necesitas y el NRG de Guaraná está hecho a base de una fruta originaria del Brasil que tiene efectos estimulantes parecidos a la cafeína pero no es así que este Guaraná incluso viene en otros sabores además del sabor original dependiendo del país donde estés sabe delicioso te recarga de energía te da alerta mental y además genera como un balance energético en tu vida cuando tienes mucho estrés ansiedad o estás agotado de toda la semana te ayuda a que tengas un descanso reparador así que para mí este es uno de los infaltables y por última la fibra activa que te ayuda a complementar ese requerimiento de fibra diario que tienes en tu vida no todos la verdad de estas 500 o de la otra sala las otras 500 mil personas que están conectadas el día de hoy no todos comemos vegetales todos los días comemos frutas todos los días aunque deberíamos y lo sabemos pero necesitamos 25 gramos de fibra diaria para que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta así que con este suplemento de fibra se lo puedes colocar a tu batido fórmula 1 se lo puedes colocar a tu té se lo puedes colocar a una receta para endulzarla le agregas 5 gramos de fibra soluble e insoluble a tu vida a tu alimento en ese momento y ayuda a llegar a esa necesidad que tiene tu cuerpo de fibra y que pueda funcionar de manera correcta tu tubo digestivo y me faltó por aquí uno que se me saltó antes que es la proteína adicional ok esta viene en dos versiones Protein Drink Mix que está disponible en muchos países o simplemente proteína personalizada la única diferencia o la diferencia más notable es que el Protein Drink Mix tiene sabor a vainilla y la proteína personalizada o el polvo de proteína personalizada no sabe ni huele a nada pero ambas son productos para aumentar la cantidad de proteína de tu batido fórmula 1 ok entonces si tú mides 1.50 y pesa 60-70 kilos puedes personalizar la cantidad de proteína que necesitas en tu batido versus una persona que mide 1.90 y pesa 80 kilos ¿por qué? porque tenemos esta proteína adicional para agregar a nuestro batido así que podemos personalizarla de acuerdo al personaje que seamos o al requerimiento que tengamos actualmente todo inicia con una gran decisión es el momento en el que ya tienes la información y que lo único que debes hacer es contactar a la persona que te invitó para formalizar tu inscripción en nuestros retos de transformación en nuestras comunidades saludables que tomen la decisión de comenzar a hacer esa fórmula perfecta del resultado majestuoso que estás buscando que viene apoyado con una nutrición saludable viene acompañado con actividad física y estas dos cosas pero no solas sino con una persona que está dispuesta a ayudarte a lograrla a acompañarte en el proceso a motivarte y a estar siempre disponible para que tú puedas preguntar todas tus dudas está disponible para ti así que sin más nada que decir solo me queda estar disponible para responder sus preguntas muchas gracias vanessa un fuerte aplauso increíble wow a ver tenemos aquí una pregunta de la otra sala dice que tanta importancia tiene el sueño al momento de bajar el porcentaje de graso o en aumentar el volumen de masa muscular tiene mucha importancia ¿por qué? porque el sueño se relaciona con la reparación los procesos de reparación de tu cuerpo entonces si tú vives en un estado de ansiedad de estrés no duermes correctamente duermes muy poco y sobre todo ese sueño no es de calidad entonces puede que mantengas siempre tu metabolismo como trancado entonces si estás buscando perder grasa te vas a sentir estancada y si estás buscando ganar masa muscular igualmente va a ser como una especie de trancas dentro de tu proceso mi abuelita tiene 79 años sufre de triglicéridos altos colesterol alto y las rodillas hinchadas con mucho dolor y picor en todo el cuerpo picaduras ella nos está escuchando desde Panamá la señora Diomedes Concepción con 79 años y bueno que puede tomar ella para mejorar para sentirse mejor bueno básicamente puede agregar el programa básico de lo que comentábamos hace unos minutos puede agregar la fórmula 1 puede agregar la proteína personalizada o el protein drink mix sobre todo porque necesita nutrición a su edad es muy común que el proceso viene en pérdida de masa muscular y ella necesita también obtener la cantidad de proteína que su cuerpo necesita de nutrientes que su cuerpo necesita pero además si necesita hacer actividad física no estamos hablando que una persona de 79 años tiene que hacer una clase de funcionales pero si poder caminar poder ejercitarse poder movilizar las piernas ayuda muchísimo si tú y yo pasamos todo el día sentados sin tomar agua y de pronto nos alimentamos no de la forma correcta al final del día también vamos a tener los pies aumentados de volumen o hinchados como se llama o como comúnmente se dice aquí en Latinoamérica entonces para evitar esto hay que darle movilidad a nuestro cuerpo no importa la edad que tengamos oye para más está el Herbalife Life y está el Nightwork también correcto si existe si está disponible perdón el Herbalife Life que es un suplemento de de Omega 3 de ácidos grasos para tu cuerpo es espectacular porque ayuda mucho la salud cardiovascular y Nightworks exacto también dice aquí tengo 24 años tengo una que no entiendo tengo 24 años me tengo me tengo una pareciéndose de 35 no no sé a ver a ver este qué producto puede darle un niño de 6 años que sufre despeñimiento Vanessa se nos congeló Vanen que se nos hizo la doctora tenos un momento para localizarla vamos a detener aquí me decía ok a ver a ver a ver no estamos con las preguntas me perdieron las preguntas aquí está ok dice a un niño de 6 años con problemas de estreñimiento que puede tomar un niño de 6 años un niño de 6 años es importante evaluar varias cositas la primera es la cantidad de agua que está tomando diariamente el estreñimiento depende de tres cosas fundamentales número 1 la hidratación así que debes garantizar que ese niño esté tomando suficiente agua diariamente ¿por qué? porque la parte número 2 es el ejercicio habitualmente los niños de 6 años son niños muy activos entonces básicamente ese ese punto queda anulado porque ellos se la pasan correteando de aquí para allá y este eso para ellos es actividad física a esa edad pero el estado de hidratación es súper importante mantenerlo y adicionalmente la cantidad de fibra que comen por lo general los niños comen muchas harinas es importante balancearlas y darles la cantidad de vegetales que necesitan la cantidad de fibra que su cuerpo necesita también para que ellos puedan entonces tener un tubo digestivo saludable hay que cuidar mucho lo que le estamos dando a un niño de 6 años más allá de buscar como que como puedo decirte si yo tengo dolor de cabeza más allá de buscar la pastilla que me voy a tomar para el dolor de cabeza debo evaluar cuál es la causa de ese dolor de cabeza para corregir la causa principal entonces en el caso de los niños sobre todo tenemos que evaluar cuál es la causa de este estreñimiento qué está comiendo qué está haciendo cuánta agua está tomando para poder hacer las correcciones porque ellos vienen con un cuerpo virgen con un metabolismo virgen que no lo han dañado como nosotros a lo largo de los años y que no tienen la necesidad de sufrir las consecuencias y es nuestra responsabilidad darle la nutrición correcta y darle digamos el estilo de vida correcto y balanceado que necesita dice mi hijo tiene 14 años esta es una pregunta de la otra sala tiene 14 años es patinador profesional ¿puedo darle H24 Redville como muestra en el etiquetado? sí sí claro que sí de hecho el Redville está diseñado para atletas de alto rendimiento así como lo es un patinador profesional y viene precisamente diseñado para darle esos nutrientes adicionales que un atleta de su marca necesita con el desgaste físico que tiene de pronto yo que solamente hago ejercicios en circuito o funcionales tres veces por semana no tengo el desgaste físico de este adolescente que podría entrenar todos los días de la semana e incluso más de dos horas entonces esta línea de H24 vino diseñada exclusivamente o específicamente para este tipo de deportistas que tienen necesidades adicionales si soy diabética y quiero bajar la masa corporal me llamo Diana desde Panamá ¿qué puedo hacer? ok si eres diabética y quieres bajar asumo el peso quieres bajar de peso lo primero es evaluar qué estás comiendo mi recomendación es que puedas agregar mínimamente batido y proteína ¿por qué? porque nuestros productos no tienen azúcar pero debes cuidar lo que comes el resto del día entonces pregúntale a la persona que te invitó a esta llamada que te explique cómo utilizarlo en un plan de comidas completo siendo diabética para que puedas no solamente controlar tu diabetes apoyada de los medicamentos porque déjame decirte que el hecho de que estés tomando los productos y de que comiences a bajar de peso no quiere decir que vas a dejar botado el medicamento es un complemento de todo recuerda que estamos trabajando todo en equipo pero sí que puedas seleccionar mejor los alimentos durante el día que puedas agregar batido y proteína por lo menos que de ser posible puedas agregar té puedas agregar fibra ¿por qué? porque este suplemento de fibra te va a ayudar a que los carbohidratos se absorban más lentamente y no se disparen tus niveles de azúcar tan rápido entonces un programa completo sería ideal para ti perfecto dice ¿a qué edad puede un niño empezar a tomar los productos por ejemplo batido? mira voy a hacer aquí un disclaimer que viene hecho por la compañía Herbalife específicamente y es que no están diseñados para niños ¿ok? una cosa es que tengamos la experiencia de haberse la dado a nuestros hijos porque mi hijo va a cumplir dos años y los toma pero otra muy distinta es que sean productos para niños por eso hay que tener mucho cuidado con eso entonces no son productos para niños sin embargo mi hijo toma batido casi todos los días porque en cuanto me vea a mí prepararme mi batido pues él lo toma estamos comenzando el proceso de destete y pues yo utilizo para destetarlo el batido fórmula 1 que ya lo tengo en mi casa y en mi despensa pero es mi experiencia personal como cliente de los productos repito la marca Herbalife dice en su etiquetado que no está hecha para niños por eso siempre hay que mantener un balance en todo lo que hacemos y lo que les damos a ellos y solo en los Estados Unidos hay un batido que es para los niños pero en Estados Unidos hay un batido y hay un multivitamínico multivitamínico exacto el multivitamínico así que para aquellos que están interesados busque a alguien que esté en Estados Unidos tengo 52 años y peso 260 ahora no sé si serán libras deben ser libras deben estar libras y no kilos y soy diabética necesito bajar de peso porque tengo problemas de hernia en los discos de la columna y la rodilla los meniscos los meniscos están gastados o sea que hay un programa digamos un programa muy completo para ti no quiere decir que porque tengas el problema en la columna no puedes hacer actividad física solo debes saber escoger qué tipo de actividad física pero el 80% de tu resultado va a depender de los cambios de hábito y de alimentación que hagas a partir de hoy digamos que pesas el doble de lo que deberías pesar no hay problema eres bienvenida o eres bienvenido a este grupo pero sí es necesario que comencemos a trabajar en esto porque cuando ya tienes ese sobrepeso esa obesidad se comienzan a sumar rápidamente muchas consecuencias entonces hay que tomar decisiones hoy hay que tomar decisiones cada día para comenzar a trabajar y llegar a tu índice de masa corporal digamos ideal dice si utilizo el batido para realizar recetas horneables se verá alguna propiedad al exponerlo a altas temperaturas gracias no realmente no ya eso lo hemos investigado cuando comenzamos a hacer recetas con los productos y de la mano de los mismos científicos de la marca y de la compañía pues nos garantizaron que no las proteínas no se desdoblan por esta cocción porque el tiempo de cocción de todos nuestros productos es muy rápido la mayoría de nuestros productos se hornean o se cocinan en 15 minutos y no da chance a que pierdan sus propiedades en las proteínas así que lo pueden utilizar de manera segura para cocinar sus recetas garantizando la misma cantidad de proteína como si se estuviesen tomando su batido ok bueno aquí va una para niña pero para que de todo modo la persona quede satisfecha puede recomendarle guaraná para un niño de 4 años que tiene ya varios episodios de crisis de asma presentado mira yo no lo haría la verdad yo no lo haría crisis de asma un niño 4 años esto está pasando muy seguido y tomo este momento para hacer esta como esta esta nota importante recuerda que estos son suplementos complementos diseñados para adultos pero la base de tu vida la hace la comida y el estilo de vida que tú llevas entonces este niño debe llevar una dieta saludable baja en harinas que le digamos estimulan las alergias baja en alimentos ricos en colorantes en alimentos ultraprocesados que hay tantas cosas que mejorar en la alimentación de un niño con asma que lo primero no es siempre pensar en darle mis productos que me estoy tomando para llegar a mi peso ideal entonces sobre todo en niños pequeños es momento de tomar la decisión de primero darle el chance de que todo lo que está en su estilo de vida funcione porque recuerda que el guaraná es un estimulante similar a la cafeína yo particularmente no le daría a un niño menor de 10 años café ¿para qué necesita el café un niño menor de 10 años? si tú y yo lo tomamos para despertarnos en la mañana y aún así hay niños de 2 años que toman café pero no es una recomendación médica entonces si no le daría café tampoco le daría ningún tipo de estimulante a ningún niño menor de 10 años debería llevarlo al médico para que su pediatra para que pueda poderle indicar el tratamiento que debería de tomar para el ajo dice aquí el batido se puede tomar caliente puede hacerse receta ya hablamos de la receta ya hablamos del horno dice estoy en un plan de aumento de masa muscular ¿qué debo tomar en cuenta en mi alimentación? en tu alimentación puedes tomar en cuenta si estás en un proceso de aumento de masa muscular y aumento de peso porque es diferente muchos de nosotros llevan un proceso de aumento de masa muscular y pérdida de grasa para mantener o bajar de peso pero si estás en un proceso de aumento de masa muscular y aumento de peso debes consumir los mismos macronutrientes pero aumentan las cantidades ¿sí? por ejemplo igual incluyes tus carbohidratos igual incluyes tu proteína igual incluyes tus vegetales pero puedes aumentar un poco las cantidades puedes aumentar la cantidad de proteína del batido nutricional hay que hacer un cálculo de cuánta proteína necesitas para poder dividirlo entre la cantidad de comida que haces hay personas que comen solo 3 veces al día otras que comen 6 otras que comen 5 así que cada uno de nosotros tiene un plan para personalizar y lo importante es que le preguntes a la persona que te invitó cómo puede personalizárselo para ti vamos con las dos últimas preguntas dice esta chica es desde Chile dice padezco de TIP quiero saber qué producto no sé TIP no sé qué será quiero saber qué productos son recomendables para mantenerme bien con mi trastorno no sé qué será eso bueno si nos puede aclarar el TIP vamos a ver mientras veo otra a ver a ver tengo 34 años sufro de hipertoidodismo no me la he controlado estoy sufriendo de varices e hinchazón en mis piernas que es lo más recomendable para perder peso ok varices hinchazón o edema de los miembros inferiores hipotiroidismo son alteraciones de varias cosas tienes alteraciones hormonales tienes alteraciones circulatorias tienes alteraciones en los líquidos así que hay que poner atención en todo el estilo de vida que está llevando en qué estás comiendo si ya está siendo tratada sabes porque una persona con hipotiroidismo puede bajar de peso pero no quiere decir que no necesite tratamiento en el proceso de su tratamiento puede hacer cambios y hacer todos estos retos y unirse a una comunidad saludable para llegar a su peso ideal pero mientras no tenga tratamiento va a estar completamente descontrolado o descontrolado las varices te va a ayudar mucho a hacer actividad física porque las varices salen o aparecen en su mayoría hay personas que por genética tenemos varices como es mi caso pero no tengo ningún problema circulatorio como tal sin embargo hacer actividad física estimula estimula a que las venas mantengan su su efecto de de válvulas ok ellas se van dañando si nosotros pasamos todo el tiempo sentados porque si no hacemos ejercicio la sangre no se bombea hacia arriba sino que siempre va a estar hacia abajo se nos van a hinchar los pies se nos van a hinchar los tobillos y cada vez vamos a tener más problemas circulatorios así que a moverse y a comer saludable y aquí nos acaban de decir que es porque parece que yo había visto mal es TLP a trastorno de límite de la personalidad exactamente entonces ella dice que quiere saber qué productos son recomendables para mantenerse bien con su trastorno mira eso depende porque primero que el tratamiento te tenga controlado ¿sí? cuando el tratamiento no está adecuado vas a tener esas turbulencias en la personalidad un día quieres una cosa otro día otra un día estás de mal humor al otro día no pero los minerales tienen mucho que ver en esto y Herbalife tiene una línea que se llama Extracal y otro que es el multivitamínico que son ideales para darle a tu cuerpo esos minerales que de pronto no sabes que te faltan y que muchas veces el déficit de calcio tiene interacción con lo que son las emociones el humor y todo lo demás así que mientras te alimentas correctamente mientras te alimentas saludablemente puedes agregar estos suplementos vitamínicos que van a ayudar digamos a garantizar que desde el punto de vista de funcionamiento de tu cuerpo todo está bien y que solamente le dejamos a que tu cerebro se adapte poco a poco a ese tratamiento y a sanar en el proceso dice este es bueno algo parecido a la de la anterior no esta que pasa la anterior tengo hiperuteroidismo y empezar a entrenar cinco días a la semana ejercicio de fuerza y cardio por dos horas diarias y llevar una alimentación saludable no logro bajar mi porcentaje de grasa que me puede recomendar eso depende porque como les mencioné mucho depende de la intensidad del ejercicio que estamos haciendo cuando nosotros tenemos una intensidad moderada ok déjame buscar como explicarlo de forma muy sencilla sabemos que la intensidad es moderada cuando nuestra frecuencia cardíaca aumenta solo el 60 o el 70% como así mira si tu frecuencia cardíaca normal en reposo ahorita que tú te la calculas te mides el pulso y tienes una frecuencia cardíaca de 60 cuando comienzas a hacer ejercicio llega a 120 esa es una intensidad moderada aumentaría un 60 o un 70 pero si tu comienzas a hacer ejercicio y la frecuencia cardíaca te llega a 180 esa es tu máxima esa máxima ya en ese momento tu no estás quemando grasa tu no estás trabajando para la pérdida de grasa porque ya te estás agotando ya estás sacando las proteínas de tu cuerpo para utilizarlas como fuente de energía entonces la pérdida de grasa o la quema de grasa siempre la vas a garantizar a intensidades de ejercicio moderada no quiere decir fácil quiere decir moderada te va a costar pero no vas a dejar la vida en el entrenamiento que estás haciendo y esa es una de las cosas que puede estar fallando lo otro que puede estar fallando es el balance de la comida porque comer saludable hay que ver qué tan es comer saludable qué productos estás comiendo qué estás escogiendo para las meriendas en fin hay muchos detalles en cada alimentación como les digo siempre cada persona es única cada persona tiene unas necesidades especiales y hay que ir viendo uno a uno bueno la última pregunta dice estoy delgada y no he podido pasar de 40 a 41 kilos sufro mucho por poder subir qué productos me puedes recomendar te recomiendo batido y proteína siempre 100% te recomiendo el guaraná para que lo utilices antes de tus sesiones de entrenamiento y si me preguntas por un tipo de actividad física que te pueda ayudar a ganar peso y a ganar masa muscular digamos rápidamente a mí me encantaría recomendarte el crossfit porque es una sesión de entrenamiento digamos como funcionales porque la verdad es que día a día manejan circuitos diferentes pero aumenta mucho la carga de peso entonces al levantar más peso tu músculo se va a estimular se va a romper y vas a poco a poco ganar más masa muscular y de la mano vas a ganar peso pero estando definida o definido y no gordito ¿sí? entonces para las personas que quieren ganar masa muscular el ejercicio es digamos más lento pero más pesado pero siempre acompañado de la cantidad correcta de proteína por eso te digo batido y proteína y del guaraná para que mejores tu rendimiento en cada sesión explícale cómo se debe de tomar de que no se sabe si lo está tomando el batido y la proteína podrías estarlo tomando como un desayuno en el caso que quieras ganar peso tú puedes incluso tomarlo con leche puedes tomarlo con frutas puedes incluso agregar que se yo avena o algún otro ingrediente porque en tu caso lo que queremos es aumentar la cantidad de calorías que consumes diariamente y ya la cantidad de nutrición la tienes garantizada porque el batido ya la tiene directa luego una merienda saludable luego tu almuerzo como dije todos los macronutrientes pero tú vas a comer un poco más cantidad puedes hacer de meriendas por ejemplo una porción de frutos secos que son bien cargados de calorías y no te van a hacer sentir muy lleno además son ácidos grasos saludables entrenas luego puedes tomarte tu Rebuild o puedes tomar batido más proteína nuevamente y luego a la hora de la cena si estás cenando tu batido pues también batido proteína frutas avena en fin la ventaja de estas personas que quieren ganar peso aunque no lo crean es mucho más difícil ganar peso que perderlo para las personas que como yo estamos tratando de bajar peso pero las personas que son muy delgadas y quieren ganar peso esto es la vida el sufrimiento la vida entera y pareciera muy fácil para nosotros pero estas son personas que dejan de entrenar una semana y bajan 3 kilos de una vez entonces hay que estar siempre encima y siempre cuidando lo que estamos comiendo cada día porque si comiera hamburguesa todos los días en el desayuno en el almuerzo y en la cena adivina que va a pasar tú y yo que queremos bajar de peso aumentamos 10 kilos en una semana esta persona que quiere aumentar de peso aumenta 2 pero igualito se enferma entonces hay que saber siempre escoger tomar siempre la mejor opción y la más nutritiva excelente bueno hemos llegado al final porque ya tenemos el próximo entrenamiento un fuerte aplauso a Vanessa muchas gracias Vanessa por tu tiempo por tu dedicación excelente como siempre tu entrenamiento preciso y directo y bueno a tu familia también por prestarnos este tiempo tan bello y el hijo por allá a ver qué pasó aquí alguien con quien metió mano un segundo listo ok entonces fíjense miren lo que tenemos a ver aquellas personas que están por primera vez una de las cosas importantes es una vez que cerremos ya la sesión llámate inmediatamente a la persona que te invitó a esta sesión de taller de salud bienestar tu coach de bienestar dile en cuál de los retos de transformación quieres estar quieres empezar si es el de cinco días si es el de veintiún días si es la maratón de diez días si es un ejercicio cuál tipo de ejercicio quieres hacer así que te puedes comunicar con él inmediatamente o con ella para inmediatamente comenzar para aquellos que están preguntando si esto está grabado si se está siendo grabado hoy en la noche se va a subir a la a mente creativa y para mañana ya ustedes lo tienen disponible así que pueden ver nuevamente este entrenamiento ok tenemos ahorita en la otra sala en la sala bueno hemos tenido aproximadamente unas setecientas y tantas personas entre las dos salas para que tengan una idea ok vamos cada vez creciendo tenemos ahorita mujeres emprendedoras en mente creativa Andrea Cosme ella es equipo de expansión global dos mil quinientos regalías excelentes resultados con los productos en la parte económica para aquellas personas que quieran saber un poco más cómo funciona el negocio de Herbalife o cómo tener un ingreso adicional a lo que estén haciendo en este momento verdad si son ama de casa si de repente estás trabajando en un empleo pero no te alcanza dinero la mejor forma de saber cómo puedes hacer este negocio con esta chica con Andrea Cosme en mente creativa así que de mi parte muchas gracias y un fuerte aplauso para cada uno de ustedes gracias Vanessa nuevamente así que nos vemos en la próxima el próximo martes tenemos vamos a decirle al doctor José Augusto donde va a hablar sobre los radicales libres versus los antioxidantes este va a ser un tremendo tema así que buenas noches chicos chicas que descansen nos vemos en la otra sala chicas chicas